Enojado y decepcionado, Pepe Aguilar dijo que no esperaba que su hija Ángela perdiera ante Luis Miguel en los Grammy, en la categoría de mejor álbum regional mexicano. Pepe y su hija salieron de la ceremonia antes de que terminara por la decepción de haber perdido ante Luis Miguel, quien por cierto no estuvo presente en la entrega. Gracias por ver el video.